Proceden de todas las partes de Ucrania. Sus testimonios y su resiliencia cuentan la historia de la guerra cuando se han cumplido dos años de conflicto armado. En la ciudad occidental de Lviv, casi 900 personas han encontrado un nuevo hogar en instalaciones provisionales gestionadas por el ayuntamiento con el apoyo de la congregación salesiana y la ayuda de la ONG italiana VIS. Entre ellas se encuentra Anna. Discapacitada tras perder una pierna consiguió escapar de la región de Kharkov con su hijo y su madre y está decidida a dejar atrás su pasado y embarcarse en un nuevo capítulo de su vida. Los jóvenes Maxim y Valeria sufrieron graves heridas el año pasado cuando huían de su ciudad natal de Bahmut, que quedó en poder de las tropas de Rusia. Llaman hogar a este lugar, pero algunas de sus peores pesadillas aún les persiguen. El padre Andri es uno de los responsables de las instalaciones. Asegura que tras abordar el trauma es crucial centrarse en reconstruir vidas. No se sabe cómo y cuándo podrá llegar esta paz desiderada de todos cuando termine la guerra y entonces hay que hacer algo, no se puede esperar, no se puede más esperar, no se sabe cuándo y cómo. Entonces tanta gente ahora, el año pasado, ha comienzado a encontrarse el trabajo. Nada volverá a ser lo mismo tras el conflicto armado. La esperanza, señala el padre Andri, es que de los horrores de la guerra puedan hacer una nueva Ucrania.